Vincularon a proceso a tres oficiales de la Guardia Civil Estatal, luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, les imputó el delito cometido por servidores públicos en la Procuración e Impartición de Justicia en una comunidad rural en Río Verde, San Luis Potosí. La Fiscalía detalló que los hechos que se les imputan a los policías Marcos, Víctor y Raymond Edgar ocurrieron el 18 de junio del 2022 en unos campos de fútbol de Elegido La Loma, en Río Verde. A ese lugar habrían arribado los elementos preventivos con pasamontañas y comenzaron a realizar una revisión a los presentes y a sus automotores, y dentro de esas acciones encontraron un arma de fuego y al dueño del vehículo lo detuvieron. No obstante, el supuesto asegurado interpuso su denuncia y le presentó a la Fiscalía posibles indicios y declaraciones de testigos presenciales de que no portaba el artefacto que presuntamente le fue asegurado. Además, por la forma en la que se condujeron hacia la ciudadanía, ya que no justificaron sus niveles de contacto. Ante ello, la autoridad judicial citó a los señalados y se llevó a cabo la audiencia en la que se vincularon a proceso, la cual tendrá un plazo de tres meses para la investigación complementaria tras el trabajo del ente procurador de justicia.